¡Suscríbete al canal! No, pues el teléfono corta los huevos. No puedes entrar con un poquito más de cuidado. Ay, es que llevo ocho mil cosas encima, pero entiendo que estés muy ocupado. ¿Saturnino? Sí, 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 estoy muy ocupado. Oye, ¿y cómo se ve mi nombre? Porque lo cole aquí y... Claro, claro, claro. Ya pensaba que eras una bruja de esas. Bruja me llamaba mi ex, que era un poquito tradicional. Sí, pero que él no tiene la culpa, ¿eh? ¿Pero bruja yo? No, yo soy Carlota, la nueva limpiadora. ¿Está Casilla? Voy a buscarla. Voy a buscarla. Malas decisiones, muy malas decisiones. Tiene que tomar una jovencita, dicha la chila, para trabajar en un lugar tan apartado y tan sólido como este. Sí, sí, sí. ¿No crees ser malo? Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene de malo este lugar, si se puede saber? Pues querida tía, en este lugar pasan cosas extrañas. Miña hermana y yo llevamos tiempo aquí investigando. No podemos contarte nada, pues son datos y documentos clasificados del Vaticano. Ajá. Pues verá, yo es que me crié en una casita del campo. Sí, en casa de mi abuelo. Sí, sí. Y luego ya cuando mis padres tuvieron dinero, se vinieron conmigo a la ciudad. Sí. Y hacía tiempo que me apetecía volver a un sitio pues como este. Además, es trabajo, ¿eh? Y las cosas no están fáciles, ¿eh? Así que aquí estoy. Eso sí me levante. Márchate de aquí cuanto antes. ¡Hermana! No estarán asustando a mis huéspedes. No quisiera tener que enfadarme y tener que echarles de nuestro hostal. Pero si no me queda otro remedio. No es necesario. Ya nos íbamos. Pues venga. Un placer, querida. Espero que no te hayan comido mucho la cabeza, ¿vale? Soy Casilda. ¿Tú eres Carlota? Sí, sí, soy yo. Me encantaba. Bueno, pues si te parece, voy a enseñarte tu habitación. Y ya de paso te comento las tareas que tienes que hacer. ¿Eh? Vale. Satura, ayúdale con las maletas. Sí, pero... ... ... ... ... Gracias por ver el video.